hola muy bien a todos soy neper y hoy estamos en un nuevo vídeo de shadowverse en esta ocasión os traigo un vídeo así rapidito para recordaros de que estamos con un nuevo evento el evento de navidad tenemos la copa por un lado que yo ya me clasificado si me seguís por twitter ya lo habréis visto y además tenemos la presentación de las nuevas cartas ya han empezado a salir alguna que otra pero este vídeo va directamente solamente hablando del evento de navidad en el están regalando 10 sobres al día durante 10 días así que yo voy a hacer esta tirada que tenemos aquí que simplemente entráis tiráis donde donde os venga mejor podéis hacerlo en la expansión que queráis si eso nos viene bien de cara conseguir el líder que os falte recuerda que hay que llegar a 400 para conseguir una carta concreta que queráis conseguir y normalmente va a ser un líder entonces aquí yo no tengo necesidad de tirar en otras en otras expansiones porque tengo los líderes que quería de las otras expansiones así que voy directamente a la nueva y aquí será recursos que tenga para más adelante todo esto ten en cuenta de que no son acumulativas tenéis una al día y yo os recomiendo que la gastéis son 10 sobres que están regalando hasta un máximo de 10 que va a ser durante 10 días la promoción así que sin más dilación voy a abrir mis 10 sobres y a ver si me toca algo interesante porque estoy así un poco acelerado bueno porque esta tarde tenemos el primer día de el evento el evento tocho 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 de verdad que es el All Stars como este año no tenemos mundial pues esta es la la única opción que tenemos de poder ver competición así internacional a muy muy alto nivel hemos visto ya el la preparativo del All Stars el otro día que era la clasificación final y ahora pues vamos a ver a los que han quedado mejor clasificados a lo largo del año en un evento propio el evento como no es mundial pero sí que hay bastantes participantes va a ser en partido en dos días hoy va a ser el primero de ellos que va a ser hoy a las 5 a la tarde queda una hora y media en el momento que estoy grabando y ahí vamos a estar Sai y yo hoy posiblemente se conecte Yoritomo al final pero es que es sábado y los sábados él tiene unas responsabilidades que cumplir entonces lo comprendemos todos deberíais comprenderlo y que no pues que se apañe con su problema pero después tenemos el domingo el domingo tenemos el día final y ahí pues sí seguramente estaremos todos y ya estáis viendo de que últimamente al menos en el canal de Yoritomo estaréis viendo de que estoy participando bastante ya que estamos haciendo torneos en los que casteamos nosotros y actualmente estamos haciéndolo con una subida bastante rápida pero no sabemos saber cómo irá la cosa a lo largo de la semana que viene os iremos diciendo de cómo va a evolucionar ese tipo de torneillos que estamos haciendo que tienen premio económico y ya si queremos hacer más actividades alrededor de Shadowverse o del resto de juegos o incluso pues si queremos avanzar los canales en otras direcciones o al menos los que sean en directo todo esto ya sabéis que en las cajas de descripciones tenéis un lugar perfecto para dejarnos feedback y ahí estaremos esperando a que nos lo dais. Puedo decir que somos una comunidad que escucha mucho a sus suscriptores así que no os contengáis si tenéis que decir algo que aporte algo que veáis que vaya a mejorar la experiencia para vosotros a decirlo aquí estamos nosotros para escucharos y si no es posible pues os lo diremos también o al menos si no es posible por ahora. Bueno a mí no me ha tocado ninguna legendaria espero que a vosotros sí que os toque tenemos 10 días para poder hacer las tiradas estas así que sin problema ninguno seguir tirando y acumular rupias con la copa esta que tenemos ahora que es una copa de toma 2 pero toma 2 especial y se puede hacer consejos muy interesantes y ya nada más os dejo por aquí que voy a subir este vídeo y prepararme para el directo de esta tarde así que ahí nos vemos hasta luego hasta otra y en la descripción está mi canal de Twitch por si queréis entrar. Adiós